...a la dirección de minería el informe de impacto ambiental de Impulsa. La empresa estatal que está liderando un polígono de 18 mil kilómetros cuadrados aquí en Malargue, donde hay más de 250 permisos de distintos minerales, pero particularmente de cobre. Una vez presentado en la dirección de minería, ese distrito occidental minero Malargue va a ir a cada uno de los sectoriales, entre ellos al municipio, ya está girándose a la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria en San Rafael, y una vez que tengamos todos esos sectoriales, se constituye la declaración de impacto ambiental que va a ir a la legislatura y que aspiramos a aprobar en el marco de la legislación vigente, para que una vez aprobada esos 250 permisos, que ya son más porque se han presentado muchos en este momento, en estos meses, que se ve que vamos en serio con esto, estamos para decir que si se aprueba en la legislatura esos permisos de exploración, van a llover proyectos de inversión en estos 18 mil kilómetros cuadrados de Malargue.